El último boleto del metro de la Ciudad de México estará a la venta a partir del lunes 29 de enero del 2024. Será una edición especial con la que concluirá la etapa del acceso con esta forma de pago al sistema de transporte colectivo metro. El sistema de transporte colectivo metro informó que, luego de casi 55 años, el boleto del metro vive su última etapa de funcionamiento, para dar paso a la tarjeta de movilidad integrada como único medio para validar los viajes en las 12 líneas de la red. Por lo anterior, a partir del 29 de enero, estará a la venta el boleto conmemorativo de edición especial, el cual es el último tiraje que estará disponible en taquillas. Autoridades del sistema de transporte colectivo informaron que esta edición especial alude a los primeros diseños impresos que se emitieron a partir de la inauguración del sistema de transporte colectivo en septiembre de 1969. En tanto, detallaron actualmente las líneas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, en las que la validación del peaje ya se realiza exclusivamente con tarjetas de movilidad integrada. Cabe destacar que, en fecha próxima, la medida también se aplicará en las líneas 2 y 3. Con ello, la administración del metro concluirá con el proceso de modernización del sistema de peaje en las 195 estaciones que integran la red.